Y entrando como novedad, ¡taca, taca, taca, taca! Me encanta hacer esto de verdad. Nada más y nada menos que una de esas folclóricas que hemos oído toda la vida. Hablo de Perlita de Huelva, que viene a advertirnos que ojo cuidado con el tema de la construcción. Acordaos que ya estalló la burbuja y fue un follón. Esta canción va para todos los constructores de España. Al oro, constructor. A todos los constructores que trabajan por España, que levantan edificios y que van a toda caña, que yo quiero recordarle por si falla la memoria, que no fuimos al carajo y se repite la historia. Precaución, amigo, constructor, Que así empezó la cosa Cuando vino la crisis dichosa Nunca hay cae otra vez en el error Precaución, amigo, constructor Que otra vez ya te quiere forrar Acuérdate la burbuja Que si se echaba y se cruja No va a volver hasta allá No veo más que grúa No veo más que grúa ¿Qué es lo que está pasando, mi arma? Otra vez ya te está subiendo Los precios de la vivienda Y a pedir perras al banco Y otra vez lleno de deuda Y es que da igual lo que pase Aquí se gane o se pierda Pero en España por lobito No aprendemos una mierda Precaución, amigo, constructor Y así empezó la cosa Cuando vino la crisis dichosa Nunca hay cae otra vez en el error Precaución, amigo, constructor Que otra vez ya te quiere forrar Acuérdate la burbuja Que si se echaba y se cruja No va a volver hasta allá No va a volver hasta allá